El mes de mayo fue marcado por el asedio y hocigamiento policial a obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, convocó a un ayuno y oración para que cesara la persecución. La policía rodeó la Iglesia Cristo Santo en las colinas donde se refugió Álvarez. Luego que la policía lo persiguió hasta la casa de una sobrina en Managua. El obispo luego regresó a Matagalpa, pero siempre asediado y vigilado por la policía sandinista. Uno se pregunta un diálogo cuando le tienen rodeada una parroquia a un sacerdote, un diálogo cuando persiguen a un obispo, un diálogo cuando expulsan a un nuncio, un diálogo cuando se atacan a sacerdotes. ¿Cómo sería ese diálogo? Sería un diálogo que más bien sería monólogo. El sacerdote Harbin Padilla de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya también permaneció asediado por dos semanas consecutivas. El padre Harbin fue rescatado por una comitiva de la Iglesia Católica, que aparentemente dialogó con la policía para trasladarlo al seminario en Managua. Agentes de la sancionada policía detuvieron al sacerdote Manuel Salvador García, de 56 años de edad, después que el religioso cayera en la provocación de un grupo de fanáticos orteguistas, que desde hace días comenzaron a provocarlo en las afueras del templo que administra en Nandaime. El religioso padece de diabetes y neuropatía crónica, razón por la cual sus familiares temen que se complique su salud en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Simpatizantes rojineiros provocaron al sacerdote el 30 de mayo, hasta que lo hicieron caer y ese salió con un machete diciéndoles que no les tenía miedo. Los vecinos del lugar indican que el sacerdote no salió a la calle con el machete, por lo que consideran que no estaba poniendo en riesgo a nadie, ya que estaba en la iglesia. Aún se desconocen los cargos que le imputará la policía sandinista. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celcor, reasignó la frecuencia de Canal 51, con la que operaba el Canal Católico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a la familia Ortega Murillo. El Canal 51, que ahora opera como Nicaragua TV, cuyo logo es una letra N multicolores, transmite propaganda política a favor de Daniel Ortega. El consorcio Celeste S.A., desde donde opera Canal 13 de Televisión administrado por Camila y Mauricio Ortega Murillo, estaría a cargo del nuevo canal de televisión. El despacho 505 consultó a la oficina de prensa de Telcor sobre los motivos de esta decisión, pero no obtuvo respuesta. El pasado 20 de mayo, Telcor ordenó a la empresa Claro Nicaragua sacar de la grilla de televisión por cable al Canal Católico de Nicaragua, después que el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, denunció una persecución policial en su contra. La empresa mexicana informó a sus suscriptores, a través de un comunicado, que la decisión de sacar al Canal Católico de la televisión por cable era por orientación del ente regulador. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, han ilegalizado un total de 440 ONGs desde diciembre del 2018, por supuestamente incumplir con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse, en el Registro de Agentes Extranjeros. Las últimas ONGs canceladas fueron el Centro de Estudios Internacionales que fundó y dirigió hasta el 2013 Soyla América Ortega Murillo, hijastra de Ortega que lo acusó por abuso sexual. También la Academia Nicaragüense de la Lengua fue disuelta por ley tras casi 94 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra la cultura que ha propinado Ortega. El anunciado cierre de la Academia de Nicaragua ha sido condenado por la Real Academia de la Lengua Española RAE y las Academias de la Lengua en Chile, Ecuador y México. Otra organización cancelada fue la Fundación Enrique Bolaños, que tiene a cargo la Biblioteca Virtual Enrique Bolaños. También figuran Operación Sonrisa Nicaragua, Fundación 10, la Fundación Luisa Mercado, que dirigía el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez, entre otras. El dictador Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua durante su participación en la XXI Cumbre del Alba, anunció que el gobierno de Estados Unidos le informó que le impondrá más sanciones, las que catalogó como duras. Recientemente, un portavoz de la Casa Blanca confirmó a 100% Noticias que el gobierno de Estados Unidos mantiene pláticas bilaterales con el gobierno de Ortega a cambio de aliviar las sanciones impuestas contra varios miembros de la familia Ortega Murillo. Nosotros hemos estado recibiendo mensajes allá, en Washington. Nuestro embajador ha estado recibiendo ese mensaje. Hoy nos trasladó el último mensaje que recibió, ayer, ayer, donde le dicen a nuestro embajador que nos comunique que o hacemos lo que ellos dicen o vendrán sanciones más duras en contra de Nicaragua. ¿Y qué les decimos nosotros? Nosotros no podemos conversar en esas condiciones. La jueza sandinista Nadia Camila Tardecilla realizó la audiencia inicial contra el preso político Yubran Suazo, originario del departamento de Masaya, y quien se encuentra detenido en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, en donde es acusado por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Suazo fue capturado en su vivienda por agentes de la sancionada policía la mañana del 18 de mayo, después de ser asediado por varias semanas cuando denunció el acoso del que era víctima el padre Jarvin Padilla, de la iglesia San Juan Bautista en Masaya. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio de la sancionada fiscalía sumaron tres delitos más contra el reconocido paramilitar Marlon Sáenz, conocido como el chino Enoch, quien ha sido crítico de la sancionada vicemandataria y férreo defensor del dictador. Marlon Sáenz fue detenido en su vivienda en el departamento de Esteli y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, en donde en un primer momento el Ministerio Público lo acusó por el delito de narcotráfico. Luego, en el sistema de causas en línea Nicaragua del Poder Judicial, reaparecieron con tres delitos más. A diferencia de los otros presos políticos, Sáenz está siendo juzgado en el complejo central de Managua y el juicio está a cargo de la jueza sandinista Nalia Ubeda Obando, quien desde el 2018 ha tomado popularidad por condenar arreos de conciencia opositores a la dictadura.